Esta semana han entrado en vigor nuevos horarios de trenes en la línea de media distancia Sevilla-Málaga, incluyéndose las paradas de dos trenes en las estaciones de Bellavista y Virgen del Rocío, colindantes con los hospitales, atendiendo así las peticiones recibidas desde varias administraciones locales y plataformas ciudadanas según Informa DIF. Será así cada día laborable cuatro, dos por sentido, los trenes de esta línea con paradas en Bellavista y Virgen del Rocío. A partir de este lunes, día 19, los trenes con salida de Sevilla a las 6 y 28 y de Málaga a las 9 y 6 de la mañana realizarán parada en las estaciones de Bellavista y Virgen del Rocío, aledaños a centros hospitalarios. La oferta de un día laborable se eleva así a cuatro trenes, dos en horario de mañana y otros dos durante la tarde para dar servicio entre la campiña sevillana y dichas estaciones ubicadas a escasos metros del Hospital Virgen del Rocío y del Hospital Viamet Santa Ángela de la Cruz en Bellavista. La incorporación de las dos nuevas paradas en Bellavista y Virgen del Rocío obliga a ajustar de forma leve el horario actual de trenes a partir de este lunes, por lo que pueden consultar los mismos en la web de Renfe o en el teléfono 912 320 320, aplicaciones oficiales y puntos habituales de información en estaciones. Por otro lado, el tramo entre Osuna y Petrera se sigue realizando en autobús, por lo que aún no hay solución al convenio entre Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación, como llevan meses solicitando usuarios, plataformas y administraciones locales.